Buenos días, hoy tenemos un respaldo de un sillón, un sillón que esté bastante usado, pero tenemos que realizarlo, pero en este caso el cliente no quiere que cambiamos la goma del respaldo, entonces, tal cual no podemos dejar servido para el cliente, entonces tenemos que repararlo, como yo he empezado a despegarlo, el primero tenemos que coger y despegar el respaldo y ver cómo está la cincha, la cincha está muy vieja, está ya, no tiene, ha perdido su densidad, entonces, lo que tenemos que hacer es poner la cincha nueva, en este caso, la tenemos que quitar con la goma, es mejor hacer cortar con cuchillo, vale, cortar con cuchillo, como podéis ver, aquí lleva la cincha muy vieja, vale, y ya está reseca, está reseca y ya no tiene su densidad, entonces, normalmente nosotros lo quitaremos, vale, pero en este caso, vamos a dejarlo, y ponemos una cincha, que no cede, por encima, que nos salga bien, aquí, por ejemplo, podéis poner a menudo, pero bueno, como también tenemos que poner una tela, por encima, no hace falta que pongáis a menudo, tenemos que marcar la abertura esta, muy bien, entonces, ustedes comproman. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! 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 Un Firco, Bueno, ya lo tenemos hecho, esta cicha es bastante más resistente y ahora tenemos que poner una tela. Normalmente utilizamos una tela de esta clase, pero bueno, si tenéis de sobra un retal de tela también vale. En este caso tenemos un retal de tela, que hicimos un sillón seguramente, que me sobró, podemos utilizar aquí. Hay que tensar bien. Perfecto. Tenemos que cortar. Vamos a hacer una abertura. Eso porque aquí tenemos que, cuando vamos a tapizarlo, tenemos que pasar aquí la tela. Para hacer un tirón. Bueno, en este caso, por lo menos que tenemos que recuperar la goma, que se recupere para adelante. Entonces nosotros tenemos que poner aquí un trozo de goma más fina. Vamos a hacer una cosa, vamos a pegar la tela, para que se mantiene su sitio. Vale, perfecto. Aquí tengo yo una goma de uno y medio de grosor. Podéis verlo. Es la densidad de unos 20 kilos, más o menos así. No lo puedo decir. No. Funes y el arreglo. Toma. No, no lo puedo decir. No, no lo puedo decir. ahora tenemos que volver a pegar la goma ya como podéis ver esto se hace un poco de forma, se recupera de forma y volvemos a pegar el respaldo ahora tenemos que volver a pegar la goma Bueno, hemos recuperado de la forma que estaba desgastada aquí en el medio, ¿vale? Bueno, y como siempre, como siempre, lo tenemos que poner, cubrir con una fibra nueva, ¿vale? Para dar la forma. Vale, perfecto. Vamos a echar directamente. Y a fondo, al respaldo igual. Vamos. 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 ¡Gracias! Aquí puedes ver que el respaldo ya ha recuperado, su densidad, que se quedó como lo veis. Tengo aquí dos brazos de este sillón. Normalmente nosotros cuando realizamos no solemos cambiar la goma del brazo, ¿vale? La única cosa que podemos hacer es poner un poco de fibra a la montera del brazo. ¡Gracias! 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 Bueno, por fin, y esto es la final del vídeo, porque ya como tengo todo más o menos preparado, aquí podéis ver que nosotros recuperamos solamente la parte de arriba del brazo, para que se quede más cómodo cuando se apoye el cliente. Aquí también tengo yo, pues, sillón es orejero, que va con oreja, y ya tengo recuperado la oreja, ¿vale?, con la cibra cubierta, eso para mis espectadores de YouTube, que me también podéis seguir, ¿vale?, y TikTok. Bueno, esta tarde, a las cinco y medio de la tarde, más o menos así, a las cinco y medio, a las seis, bueno, cinco y medio creo, vamos a hacer un vídeo corto, vamos a ver, este sillón, os regiero, y a ver, pues muchas gracias a todos, y para hoy, para este mañana, ya tenemos finalizado. Muchas gracias, y hasta luego. Bueno. Gracias.